¡Suscríbete al canal! Y un poderosísimo abrazo y muy feliz cumpleaños para Jean Piero Les agradezco como siempre su gran apoyo que me brindan en cada uno de los videos Y espero que este video sea de su agrado Vamos ahora si directo a las batallas y como siempre esperando poder irnos invictos Iniciamos las batallas, vamos a iniciar como siempre con el buen Curie Pero esta vez, justo en este comienzo, tenemos el fantástico apoyo de quien ya está viendo aquí De Twister Increíble apoyo que vamos a tener para vencer a los enemigos Pero ya estamos viendo que aparece todo muy chetado con su gran poder Y va a ser una destrucción enorme Vamos a destrozar a este, vamos a destrozar a este compañero Y bueno, es que es imposible que pueda sobrevivir cuando está contra un Dominus Y contra un Curie como el mío No digo que esté muy chetado el mío Pero a pesar de eso pues ya que hace un poquito de daño Bueno, que hace un poquito de daño que yo que sé Porque no veo que le baje casi nada de vida Y eso que también aquí nuestro buen compañero le está dando con todo Le está dando con todo, vamos a rugirle acá Vamos a rugirle, tenemos el gran apoyo de Twister Vean que impactante, que padre, que genial se ve También con su Dominus me parece que a nivel 19 Vamos, vamos, muy bien, muy bien Estas batallas cuando juegas en equipo Deberían ser más fáciles Pero en ocasiones sí que van a resultar más difíciles La verdad que varía bastante Y bueno, sobre todo si te toca un poderosísimo bot Que ya saben que esos son bestiales completamente Muy bien, muy bien Comenzamos de igual forma muy llenos de acción Bien, aquí ahorita le vamos a rugir nada más que se acomode Y le rugimos por acá, le rugimos muy tranquilos Todo es la pena Y ahorita de todas formas Twister ya le bajaron un poco de vida No sé quién le bajó un poco de vida Y no estoy pudiéndolo matar a ese compañero No lo puedo matar Abu Max está muy rudo Y es que no le bajo Y es que encima siento que se tarda muchísimo en disparar Mi buen furia Bien, 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 excelente, excelente, excelente Vamos a apoyar a nuestro compañero No, no, no Bueno, no, no tiene problemas de momento Va muy bien, va muy bien, va muy bien Aquí le vamos a rugir a este Le vamos a rugir Le rugimos, le rugimos Muy bien, muy bien, muy bien Todo va bien De momento vamos con una ventaja Con cierta ventaja Tampoco es que sea tanto Porque también tienen un punto marcado Sería mayor ventaja Si no tuviera ningún punto marcado Por ahí vemos que viene la Bema La Berma Ahorita vemos que dice De más cerca La Bema Exactamente Muy bien, muy bien Le vamos a rugir también por acá Y vamos a explotar por acá también la habilidad Para ver si le damos a alguien Bien, le estamos rugiendo Y no, creo que van a matar a nuestro compañero Twister Creo que van a matar a nuestro compañero Twister Yo me pongo acá Yo me pongo acá Bueno, quisiera hacerles aquí Aquí si nos ponemos acá Ya no le van a dar a él Me van a dar a mí Muy bien Lo protege mi escudo No, 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 no Que lo proteja mi escudo Que lo proteja mi escudo No puede ser que le esté Que esté sobrepasando mi escudo No puede ser No puede ser Lo vamos a proteger Lo vamos a proteger No, no, no Que lo van a matar Que lo van a matar Que lo van a matar Si no, lo defiendo, largo, largo, bicho Largo, bicho, no, 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 que lo van a matar Le rujo aquí Ya me está disparando a mí, me parece Si se aleja, puede ser que sobreviva, puede ser que sobreviva Aquí ya estamos, bueno, una explosión Una explosión mortal Vamos bien, vamos bien, vamos bien, lo tenemos que proteger Lo tenemos que proteger, no, está un toque, está un toque No, compañero, no, compañero, no te quedes aquí Que te va a matar, te va a matar Le rujimos nuevamente Le rujimos, activan un escudo y no, lo acaban de matar Lo acaban de matar, pues este compañero En momentos vamos a tratar de vengarlo, vamos a tratar de vengarlo De momento ya casi se muere Ya casi se muere y por ahí vemos que tenemos un pequeñajo Que es el que me está disparando, no sé que me está disparando Pero me está bajando bastante cantidad de vida Creo que es este pequeño Si, si, en definitiva es de pequeño Yo pensé que era Ahí nuestro otro buen compañero gigante Que estaba ahí de verde, vamos a usar a este Y bueno, no estamos con tanta ventaja Por lo que veo, ya nos están quitando Puntos, se ponen bastante rudas Pero eso no quita lo divertido cuando se puede jugar En equipo, me iría por allá Pero bueno, no lo sé, no lo sé, si, 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 si Vamos por acá, más por acá vamos a rugirle Porque si no, no le voy a poder dar No le voy a poder dar si es que no le rugo Bien, 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 bien Excelente, excelente Mosquito, pues es un mosquito yo creo Yo creo que es un mosquito Por algo dice mosquito Y puede ser que me quiera atacar Por eso se está alejando tanto Es la primera vez que veo que hasta aparece Usain Bolt Llegó muy rapidísimo hasta allá No lo sé, ya lo vi muy rápido que llegó hasta allá Y sí, efectivamente voy a acercarme En poco se le debe de acabar su habilidad Por lo cual debo de aprovechar Y voy a toda marcha A mi máximo poder Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá Muy bien, muy bien Se le tiene que acabar antes Se le tiene que acabar antes Vemos que ese sí es un jugador real En definitiva Es decir, no puede ser un bot Ya estamos viendo por qué Pero me queda bastante No bastante, pero sí un tanto lejos Nos vamos a poner por acá Por lo menos vamos destruyendo puntos Vamos destruyendo puntos Espero que lo puedan matar por allá Ya que está dando vueltas completamente Y vamos a matar a estos compañeros Que aquí vienen todos Aquí vienen todos Ya que se mueran Que se mueran Que se mueran Que se mueran Que están haciendo mucha destrucción Mucha destrucción Por ahí veremos otro Que viene otro por acá Por aquí viene la bema Fue justamente el que me mató Y nos metemos por acá Nos metemos De hecho me gustaría ir a matarlo Pero no me quiero arriesgar tanto Puede ser que exactamente tuviera la habilidad Y si yo me acercaba Uy, 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 uy Y es que aquí hay otro Y es que aquí hay otro Está muy lleno de acción Ya perdí a Twister Nuevamente aquí Ya saben que me suele pasar bastante Que los termino perdiendo de vista De momento Y es que trato de protegerlos Y trato principalmente De matar a todos los más La mayor cantidad que pueda Miren, aquí viene otro pequeño Aquí viene otro pequeño Que luego estos no te das cuenta Y mientras tú estás atacando A los grandes Terminan reventando Aquí como si fueran Unas pequeñas nicuelas Y te estuvieran chupando la sangre Mientras tú andas Bien que vale la pena Sin darse cuenta Bien, vamos a tratarle acá Vamos a rugirle Mejor dicho No lo puedo tratar Porque no soy un kamikaze tal cual Como en la anterior partida Si sabes a qué me refiero Con kamikaze Seguramente que sí Es que me estaba Yendo directamente Para ese cerca del matadero Me iba Y lo poco que pudiera bajar de vida Con eso conmigo feliz Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Nuevamente por aquí Tenemos a unos buenos enemigos No sé ni a quién estoy disparando Está muy complicado De momento acá Me están bajando nuevamente Mucha vida Creo que es este gigante Este se me olvidó Mantis Mantis, 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 mantis Bien, bien, bien Le vamos a rugir Ya, 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 ya justo Ya era justo Ya era justo Vamos a matarlos Que ya era justo Que se murieran Luego aquí estaban Haciendo mucha destrucción Bien, 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 bien Excelente, excelente, excelente Excelente, excelente Excelente, excelente Excelente Cielos, que macice Muy bien Muy bien Y nos vamos Retirada, retirada No, bueno No sé ni para dónde correr No sé ni para dónde Bueno, aquí nos quedamos Aquí nos quedamos Es el único lugar más seguro De momento Vamos a buscar a Twister No lo veo A Twister Ya lo vimos aquí Aquí está Twister Poderísimo Twister Que ya nos estuvo ayudando También bastante Y empezó muy, muy rudo Vamos a utilizar nuevamente La habilidad Vamos, vamos La tenemos que reventar Dominox no nos puede defraudar Ya saben En ocasiones resiste menos En ocasiones resiste más No lo sé A veces muy bien De qué dependa Ya sabrán que Si te encuentras en bot Pues es claro Que va a ser por él Pero si no te encuentras En ningún bot A veces Pues no sabes Ni de qué depende Porque te matan más rápido Vamos para allá De este lado No, no, no Bueno, sí Él puede con ese pequeño Vamos para allá Cuidado compañero Vamos a tratar de matar A quien se encuentra hasta allá Que es Raptalia Vamos a matar a Raptalia Bueno, ya no voy a llegar a tiempo Ya la mataron Muy bien Ya parece ser que va mejorando Ahora sí Tenemos los puntos marcados Nos falta este punto D Que está prácticamente muy cerca Vemos que ese jugador Quiere usar el hack Y eso es lo que ya me gustaría Que corrigieran Bueno, entre otras muchas cosas Que deberían de poder corregir Hay otros juegos Que reciben mayor actualización Y vean, 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 vean Este compañero Ya sabía que me iba a querer matar Me iba a querer atacar Muy bien, no hay problema Nos vamos Muy tranquilos Nos vamos Y ya no pasa nada Y nos íbamos Porque yo me quería quedar atorado No sé cómo me quedé atorado Ah, de hecho Una piedrísima Una roca enorme Me había quedado atorado Con una roca enorme ¿Dónde está nuestro compañero? Twister No lo veo Ah, ya lo vi Ya lo vi Anda por allá Tranquilo Muy quitado ya de la pena Después de haber matado a tantos Muy, muy buena Y aquí vemos nuevamente Que sigue ese pequeñajo Que sigue ese pequeñajo Y no hay problema Es una buena opción Subir de nivel También a tu dominus Por lo menos al siguiente Para que puedas tener el escudo Y en este caso Te vendría muy, muy bien Contra los mosquitos Cuando ya saben A veces sacan ventajas Se alejan bastante Y te disparan Y te bajan muchísima vida Y por lo menos El escudo ya te llega a salvar Y a veces tiene bastante resistencia Por lo menos Si tu mosquito está en básico Así que te costaría trabajo Matar a un dominus con el escudo Lo digo Porque yo lo intenté Y la verdad que No le bajé tanto Porque regeneraba nuevamente su vida Una vez que se metía dentro del escudo Y me costaba trabajo destruírselo Muy bien Ya no veo nuevamente A nuestro compañero Twister Ya lo perdí No, no lo sé No lo sé No lo veo No lo veo Es que en serio No lo veo ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué a veces los pierdo tan rápido? ¿Será que puede ser que esté Entre la hierba? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No lo sé Vamos a acercarnos de este lado Vamos a buscarlo No lo veo No lo veo Aquí marca que hay dos Y por ahí marca que hay otro Y es que sí No lo veo No puede ser que lo haya matado Veo que por ahí ya desapareció alguien Y no, no, no No lo sé No lo sé Puede ser Realmente ya no lo veo Aquí tenemos Y bueno Aquí ya tenemos al que se salió Era Mosquito justamente Creo que era el que estaba ahí Dentro del hack No lo sé Creo que ya no veo A nadie que esté por fuera del mapa Vamos, vamos, vamos A matar a Mosquito Lo siento Mosquito Pero bueno Te tenemos que matar Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Excelente Muy bien jugado Y creo que sí mataron A nuestro compañero Twister No lo veo más Y es que ya veo aquí Uno Dos Tres Y cuatro ¿Dónde está el bot cuatro? Por acá estaba el cuarto ¿Cierto? Por acá estaba el cuarto Bueno, ya tampoco Ya lo perdí No, puede ser No puede ser Ya lo perdí Vamos a rugirle acá Le rugimos Y lo vamos a matar Muy bien, muy bien Rápido Que lo matamos Y es que sí Realmente entre tanto rugido Era difícil que pudiera Sobrevivir el enemigo Muy bien jugado Nos llevamos la victoria Aunque prácticamente Sí parece ser Que mataron a nuestro compañero Y eso que estaba Muy bien equipado también Tenía muy poderosos Sus dominos Lamentablemente Pues esperemos Que sí nos acompañe En la siguiente partida Lo tratemos de proteger más Así como ustedes todavía Tenían bastantes gigantes Vamos a rugirles nuevamente Le rugimos nuevamente Le rugimos nuevamente Aquí a todos Aquí a todos Aquí a todos Aquí a todos Lo bueno del rugido Es que baja pues daño en general Es decir Como si tuviera salpicadura Como si atravesara cualquier estructura Y si hay enemigos Y si hay enemigos más al fondo Pues también los termina matando Nos fue muy bien Pudimos ganar Lamento que por nuestra culpa Lo debimos haber protegido Mejor a nuestro compañero En usar ahora A buen curie Nuevamente Seguimos contando Con el apoyo de Twister Que aquí ya lo tenemos Y vamos a atacarlos Ahí es que andamos Por ahí Por ahí Vamos, vamos, vamos Bien, vamos bien Le bajamos un poco de vida Tampoco es que la hayamos bajado tanto Pero vamos a atacar Simplemente ahí No sé por qué se me bajó la mirada Bueno Apuntado Muy bien, muy bien, muy bien Le vamos a dar a este Le vamos a dar a este Le vamos a dar Lo tenemos que matar No tenemos que matar Muy bien, muy bien Por ahí vemos que tenemos a otro No pasa nada, no pasa nada Le vamos a atacar Lo vamos a tratar de atacar Lo tratamos de atacar Está complicado Porque ahí tenemos A otro buen curie Y es que ya me bajó más vida a él Muy bien, muy bien, muy bien Vamos a tratar de movernos En otro lugar Un poco más cómodo Más cómodo Para poder atacar Para poder jugar Y vamos a atacarle Por el momento A los demás jugadores Yo creo que Mientras no veo a nadie cerca de mí Yo creo que mientras Van a ir a reventar A todos los demás enemigos Así que van a estar muy bien Esperemos que Twister En esta ocasión No muera por nuestra culpa Y lo podamos proteger Y lo podamos apoyar Vamos a tratar de matarlo Muy bien, muy bien, muy bien De momento no me ha bajado Tanta vida Vamos a movernos Un poquito de este lado Ahora sí que me bajó Bastante vida Y no se había dado cuenta Parece que estaba tan centrado En mí Que no se daba cuenta Que iban justamente contra él Vamos a atacarlos de lleno Ya no nos vamos a mover Sino que vamos a atacar de lleno Y es que sí No se habían dado cuenta Que ya todos iban contra ellos Y simplemente Estaba centrando Principalmente el Curie En atacar Muy bien, muy bien Asesinato doble Que creo que le robé las kills Prácticamente ellos se las merecían Porque ellos fueron hasta allá Y vean Que esto va a ser Parecer que un poco más Rápido y más fácil Porque ya lo estás matando Por allá Ya están dominando la zona Prácticamente Pues una vez que ya están Dominando por allá Ya estoy Un poco por acá Bien, vamos a rugir Vamos a rugir Vamos a rugir Muy bien, muy bien Es que si no se me iba a pasar Ese pequeñajo Y bueno, ya no le voy a poder matar Muy bien, muy bien Bueno, que aquí viene uno Que aquí viene uno Que es un pequeñajo No, no, no es un pequeñajo Aquí sí, sí es un pequeñajo Es un pequeñajo Muérete compañero Muérete, muérete compañero Te exploto, eh Te exploto Que no vengas para acá Que no vengas para acá Y sí vino para acá Muy bien, muy bien No pasa nada No pasa nada Nos alejamos un poquito Nos alejamos un poquito Por aquí está Tony Tratando de reventarlo Vamos Este pequeño qué Este pequeño qué Vamos, vamos, vamos Que le rugimos Derrugimos, derrugimos Y por eso sería bastante conveniente Que ya tuviera la siguiente habilidad O bueno El siguiente módulo De habilidad Para que pudiera reventar a esto Yo creo que con el rugido Yo podría reventar igual A ambos Que vinieron aquí directamente Pero bueno Que este es amigo Sí, sí Qué bueno que es amigo Qué bueno que es amigo Muy bien, ya lo tenemos por acá Le explotamos Y debería de morirse Bueno, asistencia No hay problema No hay problema Por aquí viene otro Por aquí viene Monarch Vamos a rugirle Una vez que aparezca Y le rugimos Le rugimos Muy bien, muy bien También le vamos a rugir a este Le vamos a rugir a este compañero Aún si nos llegan a matar No hay problema Vean cuánta vida le bajo Es que está increíble Cuánta vida le puedes bajar Solamente con un rugido Y es que aquí viene otro Scorcher Aquí viene otro Scorcher Mínimo No los llevamos Bueno, no, 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 no Que se va Que se va con nada de vida Que se va con nada de vida Muy bien jugado Y este Scorcher Sí me va a reventar Me va a reventar Bueno, ya no pude hacer nada Se salvó el otro Scorcher Muy bien jugado Y qué suerte también Vamos a sacar a la bestia Bueno, al menos para mí Es la bestia esto No tendrá todavía Al máximo todo Pero bueno A mí me agrada A mí me agrada Ahorita vamos a buscar nuevamente A nuestro buen compañero Twister Que no lo ubico No lo ubico Espero que todavía tenga A su buen Dominus Para que pueda seguir Reventando también a los enemigos Y sí, sí, sí Vean, vean Que está intacto su Dominus Muy bien, muy bien, muy bien Tenemos por aquí también a Tony Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Para que se marque más rápido el punto Tenemos todos los puntos marcados El que faltaría sería El punto de otra vez Nos vamos a acercar Aunque puede ser que Tony llegue antes Tenemos a Twister Por ese lado Y sí, sí El enemigo solamente tiene De ese lado Está de ese lado Muy bien, muy bien Ya prácticamente dominamos esta batalla Resultó un poco más fácil también Debido a que ya les matamos A dos jinetes O por completo Ya no tienen más dinos Para reaparecer Aquí tenemos a Twister Vamos a acercarnos a él Vean, vean Qué poder Vean qué poder Qué genial Qué genial se ve Hola compañero Twister Hola, hola compañero Twister Muy bien, muy bien Vamos a acercarnos de este lado Y ya solamente se están quedando Dentro de los compañeros De hecho no sé si ir a matarlo O estarlo Ese, bueno Ya no es un pequeñajo Nada más Es un pequeñajo Ya no lo mato yo Vamos a acercarnos de este lado Que creo que Mira, de hecho es de este lado De este lado si viene Lo matamos Lo matamos Tranquilamente Aquí, aquí, aquí Muy bien Vamos a matar ahora A ese compañero Que ya se va para El punto A Sí, sí Se va para el punto A Nuestro compañero Monarch Lo dejó ir Bueno, dijo Yo no me quiero matar Yo no lo quiero matar Esta vez quiero dejarlo vivir Pero yo me voy a ver Un poco más malo Parece ser Y vamos a tratar De ir por ahí Ya casi llegamos Ya casi llegamos Y está rodeado Nuestro buen compañero Tony También Nancy Lo va a querer reventar Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Muy bien, muy bien Muy bien Y ya le aceleró Y ya le aceleró Ya le metió el turbo Ya le metió el turbo Utilizaría la habilidad Pero mejor no Mejor no Mejor no Vamos a tratar de matarlo así Vamos a tratar de matarlo así De hecho Scorcher es muy bueno Yo recuerdo que era En caso de Cuando todavía no tenía A los demás dinos A los de clase S Pues pensaba mejorar Scorcher al máximo Esa era la idea Dije ya lo tengo Pues no me gano nada Eso es que por qué no Mejorarlo al máximo En esta ocasión Vemos que ahí ya Se están revelando nuevamente Y nuestro compañero Twister Parece que necesitaba ayuda Ya no pudo llegar a tiempo Pero pudimos ganar nuevamente Y nos llevamos Una buena victoria Y en esta ocasión También Twister se fue Me parece que Invicto Aquí estamos viendo Y sí, se fue Invicto No lo murió ninguna vez Iniciamos El siguiente enfrentamiento Nos tocó en el mapa de Bahía Seguí apoyándonos El poderosísimo Twister Y yo creo que esta vez Para hacerlo un poco distinto Vamos a iniciar Con el buen Geralt Aquí ya tenemos a Twister Nuevamente Muy bien Todo potente Todo poderoso Yo voy a máxima velocidad Toda la potencia Que me brinda aquí Geralt Vamos a esconder detrás De este murito Aquí bien tranquilos Bien tranquilos Vemos el día Muy buen día Buen ambiente Todo Paisaje bonito Todo muy bien Ahora ya que vimos Que todo está tranquilo A nuestro alrededor Vamos a atacar Vamos a atacar Aquí principalmente Que no se lo espera Bueno No se lo espera Pero Debe de Debe de poder Matarlo Uy Vi que por ahí Me bajó algo de vida No sé Vamos a ver el mapa No parece que haya enemigos Cerca No parece que hay enemigos Cerca Pero sí que me está Bajando vida Sí que me está bajando vida Por lo menos No puede atacar Y por lo menos Uy bien Excelente Y ahora sí nos movemos Nos movemos un poco Porque no sé Bueno ya vimos Quién nos estaba atacando Ya vimos quién nos estaba atacando No 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 Que me va a matar Que me va a matar Que me va a matar No En serio viene por mí En serio viene por mí Eh Uy Bueno ni modo Ni modo No pasa nada Ahora salimos Con el buen destructor También Y Ya no tiene un pico Aparecer por ahí Porque ya lo terminaron reventando Vamos a iniciar acá Vamos a matar a todos estos compañerajos A estos compañerajos Que están acá Les rugimos Y a reventarlos A reventarlos A reventarlos Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aquí tenemos a todo el poder Todo el poder Excelente Excelente Y vamos a marcar este punto Si es posible Miren aquí vamos a matar a este pequeño Este pequeño Recién está apareciendo Recién está apareciendo Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Recién 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 Lextra Exactamente Lo siento compañero Lextra Lo siento Lo siento Muy bien Asesinado triple Y mejor marcamos este punto Porque este punto estaba un poco ya más conquistado Ya por lo menos quitamos También el punto de enfrente Que sería el punto B Y nuevamente por aquí viene el extra Vamos a tratar de reventarlo también Vamos a tratar de reventarlo Y ahorita vamos a ver si podemos ir por venganza No es mentira No va a haber venganza Pero si que vamos a matar a estos compañeros Vamos vamos Le rugimos Le rugimos Le rugimos Bien bien A los que les podamos hacer daño A los que les podamos hacer daño Excelente Mientras no haya un mosquito Yo creo que todo va a estar bien Mientras no haya un mosquito Pero no creo que si Este es un mosco Creo que es un mosco No lo sabía No lo sabía Pero bueno Era mejor no tratar de averiguarlo Vamos 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 Los matamos Los matamos Muy bien Vamos a ver Enseguida donde está el twister Que no lo veo Debe estar detrás de mi Aquí está Yo preguntándome Donde está el twister Y está justamente a mi lado Muy bien Ya tenemos todos los puntos marcados Ya difícilmente quieren salir A pesar de que todavía están ahí Pues casi todo el equipo lleno Completo Muy bien Muy bien Muy bien Aquí solamente le vamos a terminar Disparando Porque hay bastante lluvia de disparos Como para activar el rugido No tendría tanto un mosquito Debido a que también ellos nos quedaron Por ahí Él está rupiendo a este lado Pensé que tal vez podía haber un enemigo Bien 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 compañero Bien compañero Adiós compañero Adiós Y aquí nos vamos a quedar Aquí nos vamos a quedar Esperando Cuando vamos a estar Por ahí Porque veo que Ya se ha ido de más Y no me van a seguir A Scorcher Lo van a seguir a Scorcher Lo van a contar Muy bien Muy bien Por acá Ah miren De hecho Este es un jugador real Bueno Un vino Que ya había salido No me había dado cuenta Muy bien Muy bien De hecho Ya los terminamos arrinconando Y ya solamente quedan tres Por aquí también Nuevamente Viene un pequeño Pequeño Lo siento Un compañero pequeño Pero es que No entiendo Ni como terminamos aquí Tan rápido Yo solamente Empecé Y morir rápido De igual forma Pero me sorprende Que ya estuvieran aquí Eh Sin poder salir De todo Vamos a ver Si nos podemos subir Esta piedra No nos podemos subir Esta piedra Por acá Si si pasamos Pasamos No estamos tan Tan gordos Como pensé Que era un vino Gordo Vamos bien 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 Aquí Le puedo hacer Un poco de daño Le puedo hacer Un poco de daño Por aquí va a querer salir Su compañero Lo siento compañero Nuevamente Lo siento compañero No es nada personal Ni nada Pero bueno Es que tenía Es que bueno Ya están aquí Correctamente rodeados Yo me quedaría Dentro de la base Vamos 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 Le rugimos Ahora si Le rugimos Porque ya tiene escudo Y bueno Ya no hizo falta También fue muy rápido Pudimos ganarnos Llevamos otra victoria Y parece ser que esta vez Nos vamos a mantener en rache Nos vamos a ir Y vi que con Fresnel Va a bastar Nuevamente aquí tenemos a Twister Iniciando con el poderosísimo Dominus Vamos de este lado Vemos quien está de este lado No hay Me espantó Me espantó De hecho se ve muy gigante A comparación A ver Vamos a verlo Vamos a verlo por acá Miren Miren Se ve bastante padre Se ve bastante genial Y bueno Vamos a apoyar a nuestro compañero Vamos a apoyar a nuestro compañero Twister Vamos a apoyarlo Vamos a ver quién tenemos por acá Por allá no sé qué hay No sé qué hay Es un gigantón No es un gigantón Uy 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 Me espantó Bueno Vamos a hacernos Sigilos Sigilos Bueno no Es que no Es que no Creo que mejor nos vamos No no lo sé Vamos a dispararle Vamos a dispararle Vamos a dispararle Le disparamos Le disparamos Le disparamos Le disparamos Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos De hecho Bien Excelente Excelente Ya está muy bien Muy bien Muy bien Muy bien jugado Yo aquí también le voy a disparar Yo también aquí le disparo Le disparo Le disparo Le disparo Y nos vamos Y nos vamos Y es que viene un pequeño Bien un pequeño Bien 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 Excelente Excelente Y es que ya lo acabo Lo acabo de malgastar No 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 Mal idea Haber iniciado con este de momento Vamos a usar nuevamente Sabrán a quién A este buen compañero Bueno sí Vamos a iniciar acá Vamos a iniciar acá justamente Para poderlo apoyar a nuestro compañero Twister Ya vamos a acercarnos un poco Y vamos 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 Ahora sí Vamos Ahora sí Porque veo que le está bajando un tanto de vida Y lo vamos a reventar entre dos dominos Mal idea haber venido para acá compañero Mal idea Muy bien Muy bien Por ahí tenemos que está Nuestro buen compañero Alejado ahí Con Furie Va a ser un poco problemático acercarnos Pero bueno Vamos a hacer lo que podamos Y lo que esté dentro De nuestro alcance Para poderlo matar No pude llegar a él No pude llegar a este Pero así que vamos a tratar de matarlo por acá Vamos a tratar de matarlo Muy bien Muy bien Veo que me están atacando Ahora sí ya Este buen compañero Furie Por lo cual vamos A irnos metiendo A través de escudos Vamos a tratar de matar A estos compañeros De momento Para Bueno no 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 A estos compañeros Para que no me lleguen a matar Cuando ya esté más cerca Lo importante sería Que solamente hubiera Curies Bien 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 Vamos 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 Es momento Es momento Es momento Es momento Mientras no haya mosquitos Bueno que no Uy uy Olvídenlo Que el momento épico se quitó El momento épico se quitó Bien 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 Asesinato doble Para eso me serviría bastante El escudo Bien ahora sí Ahora sí Rugido 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 fatal Rugido fatal Vamos 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 lo vamos a reventar Lo vamos a reventar Lo vamos a reventar Muy bien muy bien Muy bien no sé ni cómo Mate a uno Bien bien excelente Vamos vamos con este Vamos con este Sigue Godzilla nuevamente Es el pequeño que hace un rato Estaba en la anterior partida Me parece Y bueno que bueno Digo pequeño porque ya Ya solamente tenía pequeños Cuando batallé con él No solamente cuando se daba Bien 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 Nos metemos por acá Nos metemos por acá Nos metemos por acá Y le rugimos Le rugimos Le rugimos Le rugimos Muy bien Rugido con rugido Excelente Por aquí vamos a voltearnos Vamos a voltearnos No te vayas compañero No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Bien 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 Excelente Excelente por aquí Vamos también Cuidado compañero Vete twister Vete twister Que te va a reventar Este te va a reventar Te quiere reventar No 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 lo mates No lo mates No lo mates No lo mates Vete compañero Vete compañero Si lo puedo matar antes ¿Por qué? No No lo pude matar antes Yo te vengo Yo te vengo Yo te vengo Yo te vengo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Bien 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 Excelente 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 Muy bien Muy bien Y vamos a matar también A este compañero Que aquí anda Que aquí anda Se me atravesó Cuando tenía el rugido activo Y pues vamos a tratar De bajarle la mayor cantidad De vida que podamos Nuevamente Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos por aquí Tenemos también un pequeñazo Vamos a esperar al suelo Vamos a esperar al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Bien 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 Y vamos por acá Mientras no hay un mosquito Y justo lo que dije Es que justo lo que dije Ya me terminó reventando Uy Uy Bien bien Lo mataron Lo mataron Muy bien jugado Muy bien jugado Bucasa también Lo mataste Lo reventaste Justo en el mejor momento Y vamos a utilizar ahora Pues a esto Es más o menos Lo que siempre voy a estar Utilizando el orden Más o menos Así que si un día Me encuentras de enemigo Va a ser más o menos Lo que puede suceder Que siempre saques Si me terminas matando A esto Ya estoy completamente perdido Ya no voy a tener más Que poder hacer Vamos a tratar de reventar Ahí al buen compañero Vamos a apoyar aquí A Twister Que está ya Alejado Vamos 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 bien 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 Excelente Un poco más Un poco más Excelente Con asistencia Y le rugimos acá A este compañero Le rugimos Le rugimos Muy bien muy bien Muy bien muy bien Y lo vamos a reventar Lo vamos a reventar Espero Espero que lo podamos reventar Bien 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 Excelente Lo pudimos reventar Lo hubiera dejado Para que Twister se lo quedara Vamos a matar a este Que viene por acá A este buen Herald A este buen Herald Que fue un buen momento Para salir Vamos 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 Solamente un poco Solamente un poco más Solamente un poco más Y listo Aquí viene Aquí viene Vamos a reventarle Para que no nos dejemos Hasta allá Bien bien Excelente Solamente queda un equipo Un jugador En el equipo rival Así es que Nuevamente nos llevamos La victoria Y en esta Así que nos fuimos en racha Un gustazo Haber podido jugar Contigo Le mando un poderosísimo Saludo Y le agradezco Bastante el apoyo Que me ha brindado Para este video Su gran colaboración En batalla Muy buenas partidas Lamentablemente No le pude salvar En dos ocasiones A su Dominus Fue bastante complicado Y me parece que En ambas ocasiones Fueron No estoy del todo seguro Pero fueron Nobels Muy bien jugado Por parte de esos Nobels También que andaban ahí Persiguiendolo Tratando de aprovechar La oportunidad Y yo que no pude Protegerlo Pero bueno Aquí solamente Queda uno Vamos 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 Muy bien Twister Muy bien Y nos llevamos Otra gran victoria Vamos aquí A los resultados Para ver Como nos fue Muy bien Me lleve La posición Número 2 Se llevó Bukasa La posición Número 1 Y Twister Aquí también Está apoyándonos Bien amigos Pues hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Le mando un poderosísimo Saludo a Twister Recuerden Portarse muy bien Y nos estamos viendo Hasta el próximo video Saludos